Miren, este es un hecho de... buenos días a todos. Este es un hecho de un homicidio. Esto ocurrió aproximadamente entre las seis y media, un poquito más de la mañana. Por lo menos así es la primera información que vamos teniendo. Hay una persona fallecida por heridas de armas de fuego y hay una persona herida con un disparo en el brazo. El brazo está fuera de peligro, está en el hospital, en el Roque San Peña. Eran dos hermanos. Bueno, aparentemente los primeros testimonios que vamos recabando nos indican que dos personas entraron encapuchadas, barretearon la puerta de ingreso y primero dispararon a una de las personas y después a la otra. Y bueno, ahora estamos recién haciendo todo el relevamiento de gabinete y demás para determinar las cuestiones más periciales, ¿no es cierto? Doctor, con esto que usted me manifiesta, ¿se descarta lo que es un intento de robo? Por lo que me dice la familia, no parecía que sea un escenario de robo, no hay circunstancias que así lo acrediten. Así que en principio, obviamente, estos son los primeros momentos de una investigación. Nosotros no podemos descartar hipótesis en estas instancias, pero no tiene esas características el hecho y la escena que acabo de ver. Ahora, dialogando con los vecinos, nos manifestaban que es gente trabajadora, que hacía más de 30 años que vivían justamente aquí en este lugar. Sí, sí, nosotros eso es lo que hemos hablado, hablamos con la familia, con algunas personas de la familia y bueno, tenemos, como digo, algunas hipótesis que por ahora prefiero resguardar, pero estamos en tren de investigarlas. ¿Hay cámaras aquí en la zona? Hay algunas, ya están pedidas, ya hemos pedido. Muchísimas gracias. No, por nada, hasta luego.